Agua Prieta Sonora Hoy es 30 de agosto del 2013 y ya están aquí formadas las patrullas que van a ser entregadas, son patrullas nuevas se renovó la flotilla de patrullas aquí vemos cuatro y aquí hay otras cuatro, son ocho ya están equipadas, eso es lo que cuesta más caro, no es tanto la unidad como las torretas aquí están nueve citas de agencia por eso es que hace días vimos que había unas patrullas precisamente ahí en la agencia de la Nissan con su radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!